Bienvenidos a nuestros videos en emprendedores.p En esta oportunidad quiero hablarte de un tema que han pedido mucho nuestros sucriptores ¿Cómo hacer una fortuna con solo 100 dólares? Muchos que deberían ser emprendedores nunca empiezan porque están esperando la idea perfecta o no tienen suficiente capital disponible para lanzarse a la carrera Aquí te mostramos algunas de las formas para hacer una fortuna empezando con 100 dólares Comprar y vender Incluso los más pobres de nosotros tenemos entre 500 dólares a 5000 dólares de estupideces en nuestros armarios Todos estos juguetes que nadie quiere La chamarra que ya no te queda Los zapatos que salen de tu estilo O el viejo martillo que puede llegar a 7.99 en Ebay Esto es mejor que cero Así es como puedes empezar a construir tu capital Averigua que cosas valen Investiga el infierno dentro y fuera de él Demora subastas terminadas en Ebay para conocer su valor Conviértete en un experto en esta categoría Entonces, una vez que conozcas tus productos Conoce el mercado Compra en Chrysley's y vende en Ebay Compra una playera vieja en Ebay Y regrésala como un artículo de moda en Etsy Compra en Godwell o una venta de patio Y revende en Facebook Marketplace Pero debes tener tiempo para hacerlo 20.000 dólares son fáciles de hacer en un año Si tomas 300 a 500 horas Que normalmente las gastas ¿Qué? Leyendo en un bus Jugando en un smartphone O viendo algún partido de fútbol Convierte ese tiempo de placer En un tiempo de negocio Hacer inventario y una convocatoria abierta Una hija de 15 años de una amiga me preguntó una vez Cómo comenzar un negocio de 100 dólares Le pregunté cuánta ropa en tu armario ya no te queda Pero es prácticamente nueva o no te la has puesto Después de pensar un poco menos Hondió alrededor del 20% Le recomendé lanzar una pequeña página en Facebook Y una cuenta de Paypal Ella entonces usó 100 dólares para comprar crédito para su celular Y hacer llamadas en frío Y para ejecutar pequeños anuncios en línea Ella hizo una convocatoria abierta De todos sus productos en imágenes Y les pidió a los jóvenes tomar fotos de las cosas que no usaban Y la lista de precios Y ella sentía que movería los productos rápidamente Comenzó a llevar tráfico barato a su página de Facebook Mediante el impulso de publicaciones con un dólar o con cinco Finalmente consiguió que la mitad de su escuela Y un poco de otras Estuviera en su página En tres meses vendió cerca de 19 mil dólares en producto Y obtuvo el 50% de beneficio Ella vendió por lo menos 4 mil dólares solo de zapatos La basura de una persona es un tesoro para otra Cualquier persona puede ser una fuente local de bienes Para las personas que no tienen tiempo La energía o conocimientos técnicos para enumerarlas en línea Y promoverlas Puedes hacer lo mismo usando plataformas de e-commerce Como YourBubble, Shopify, Amazon, Facebook y Etsy No tener dinero no es una excusa válida Es la falta de habilidad la que detiene la mayoría de la gente De hacer dinero en línea Venta o servicio El mejor negocio que puedes empezar cuando tienes 100 dólares o menos Es uno de venta o servicio Todo lo que necesitas es un teléfono con internet Podría ser un negocio de consultoría O una venta de autos Seguros de vida O incluso de aspiradoras de puerta en puerta La revolucionaria La master, duster, buster, tú Si usted me compra ahorita una Yo le regalo una batería para los apagones ¿Va a llevar? Porque esto pesa como un miedo En cada ciudad Alguien siempre te contratará para hacer llamadas en frío Y tener comisiones Solamente con ventas Y así no hay riesgo Lo que si no vendes Ellos no te pagan Probar antes de invertir La mayoría de quienes quieren ser emprendedores Tienen miedo de empezar Porque tienen un miedo a fallar Prueba tu idea O genera leads con 20 anuncios de 5 dólares en Facebook Con una inversión de 100 dólares Obtendrás una respuesta positiva o negativa Si consigues muchos prospectos que puedes cerrar Se traducirán en más de 100 dólares Eso te da un momento y tracción A eso le llamamos prueba antes de invertir Gasta 100 dólares Y conviértelos en 200 o 300 dólares Gasta 1000 Y trae de vuelta más de 2000 o 3000 Así es como empieza una típica compañía Y se da a conocer La cosa maravillosa es que en muchos de estos casos Estas métricas te llevan hacia arriba Y más allá de los 100 mil dólares por semana en gastos Ahora es el momento de empezar Eso es todo por el día de hoy Quiero darte las gracias por ver mi canal E invitarte a que te suscribas Para recibir avisos de nuevos videos También me gustaría conocer tus opiniones sobre este video Y temas para los próximos videos Los cuales puedes dejar abajo en la barra de comentarios Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!